Dios dice, me glorificaré en las circunstancias que mis hijos pasen, confío en lo que Él está permitiendo en mi vida, Él tiene el control de lo que está pasando en mi vida y la Biblia dice en Romano 8, 28, todo ayuda bien a los que aman al Señor. Más que vencedores, domingo, 10 horas, solo aquí, 13, 40 años, siempre conectados.